Muy bien, pues vamos a dar inicio. Ya son 6.10 y entonces vamos a dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias a todos por asistir a nombre del Centro Universitario Haller Online, que se encuentra también aquí la Miss Nélida, quien es asesora, y su servidor, quien dirige la parte en línea, la parte virtual. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática, a esta charla, a esta conferencia, que se titula El control de las emociones. Un tema muy importante, un tema a lo mejor muy delicado también en cuanto a la actualidad, en todo el contexto que vivimos, incluso en la cuestión de la pandemia. Y pues bueno, quiero darle las gracias muy profundas, muy sinceras, el agradecimiento a la psicóloga Leti por aceptar esta invitación, para que nos pueda proporcionar toda esta información, todo ese conocimiento y experiencia que ella tiene en el área de la psicología. Y pues bueno, con este tema muy esencial, que es el control de las emociones. Entonces, les voy a presentar a la psicóloga Leticia Hernández Carrera. Es psicóloga clínica, es especialista en terapia con adolescentes, adultos y terapia de pareja. Certificada en psicología clínica, modelos de intervención, y tiene diplomados en casos de abuso infantil y terapia cognitivo-conductual. De verdad, muchísimas gracias Leti por estar aquí con nosotros, por podernos compartir toda tu experiencia, toda tu información, todo tu conocimiento psicológico. Muchísimas, muchísimas gracias. Miss Nelly, no sé si tú quieras darle unas palabras también a la licenciada. Gracias, Lik, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperemos que cada uno de ellos se lleve algo importante, algo que le sirva, algo que haya quedado en su corazón, en su mente, que deja huella todo este tipo de pláticas emocionales en la situación que vivimos hoy en día. Y que te damos muchas gracias por que nos puedas guiar en cómo manejar nuestras emociones en este tiempo y en otros diferentes que probablemente tendramos que pasar cada uno de nosotros. Agradecemos que el día de hoy estés aquí con nosotros en nuestro Centro Educativo Haller. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias, Nelly, Jorge, por la invitación. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para poder compartir esto. Como dices, las emociones son muy importantes. Las emociones son las que nos causan el estrés, nos causan las depresiones, nos causan la euforia, nos causan alegrías. Y son lo que nos guía en la vida. Son una parte muy importante en nuestro actual. Me gustaría primero preguntarles antes de que empecemos con esta presentación si alguno de ustedes me puede decir lo que son las emociones. ¿Qué piensa que son las emociones? No necesito el concepto, sino lo que alguno quiera aportar en su conocimiento personal de lo que son las emociones. Porque a veces las confundimos con sentimientos. Y sí me gustaría que quedara muy claro lo que son las emociones, que es algo completamente diferente al sentimiento. Y lo vamos a tratar, vamos a hablar de eso para que podamos ubicar cada uno de nosotros lo que son nuestras emociones y si podemos o no controlarlas y cómo se hace, si es que esto es posible. ¿Alguien que quiera? Paola, levanto la mano virtual. Por favor. Paola, adelante. Pues ahora tengo que equivocarme porque pensé que era esto de lo que sentimos, ¿no? La reacción que tenemos cuando pues alguien se comunica con nosotros, ¿no? La reacción que tenemos. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo. Ok, adelante. Son reacciones que tenemos dependiendo el estado de ánimo. Sí, también tiene que ver con nuestro estado de ánimo. ¿Alguien más que nos quiera apoyar diciéndonos qué piensan, qué son las emociones? Jenny, adelante. Sí, yo creo que es la parte en la que nosotros expresamos lo que sentimos, ya sea cuando estamos tristes, cuando hay miedo, es como, no es un sentimiento, pero sí es como una manera de poder expresar lo que estamos sintiendo en el momento. Ok, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos más o menos idea de lo que son las emociones. Cuando nosotros hablamos de emoción, pues pensamos casi siempre que es en lo que estoy sintiendo. Y sí, tiene mucho que ver con lo que estamos sintiendo. De hecho, existen emociones básicas y esto lo vamos a ver ahorita en la presentación. ¿Podríamos empezar, por favor, George, con la presentación? Sí, claro. ¿Y ya la pueden visualizar? No, todavía no. Todavía no. A ver, ustedes me indican si ya la ven. Ya. Ya la podemos ver. Sí, todos la ven bien, está. ¿Y ya? ¿Listo? Ya. Ok, perfecto. Bueno, esta nada más es este, vamos a decir, la portal, control de las emociones y mi nombre, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Para hablar del control de las emociones, tenemos que hablar sobre la inteligencia emocional. Tal vez todos hemos escuchado hablar sobre la inteligencia emocional, pero pues nos preguntamos eso qué es, cómo se come, para qué nos sirve, qué es una emoción, dónde están nuestras emociones. Las emociones son positivas, son negativas o ambas, ¿verdad? ¿Existe la inteligencia sin emoción? ¿Podemos vivir sin emociones? ¿Cuánto nos dura una emoción? Y si nuestras decisiones son racionales o son emocionales, ¿verdad? Podemos preguntarnos, por ejemplo, en este momento, ¿alguien me podría decir si ha tomado decisiones de manera emocional o racional? Y si se ha dado cuenta de eso. A ver, Paula, por favor. Por supuesto. Por ejemplo, nosotros en casa compramos comida, pues porque estamos juntos. Y, ay, qué bonito es no hacer de comer y mandar pedir una pizza. Entonces, en eso se basa la emoción. Exactamente. Sí, muy bien. Bueno, pues las emociones, este, de repente, ¿no? Cuando tomamos una decisión de manera emocional, por ahí hay una, este, una frasecita que dice, no tomes una decisión cuando estás o muy contento o muy enojado. Porque despuesito, cuando ya se nos pasó o esa gran alegría o ese enojo, nos damos cuenta que a lo mejor tomamos una decisión equivocada, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que en el momento estábamos sintiendo. Las emociones son temporales. Las emociones tienen una corta duración. Pero, bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor, este, George? Ok. Para hablar de emociones hablábamos de lo que es la inteligencia, ¿verdad? ¿Y qué nos dice, quién me quiere decir lo que dice en esa diapositiva que es la inteligencia? ¿Alguien que nos lo quiera leer? Grace, anda por ahí. Dani, no sé. Aquí estoy, buenas tardes. Ok. Por favor, ¿nos podrías leer lo que es la inteligencia? Las características que asociamos con el concepto de inteligencia como capacidad de solucionar, perdón, es que esto lo tengo que mover. Ok. De solucionar, razonar, de adaptarse al ambiente, han sido altamente valoradas a lo largo de la historia. Por muchos años, la tendencia en el estudio de la inteligencia fue asociarla con aspectos, vuelvo a mover, del racionamiento y la medición. Así es. Lo que nos quiere decir aquí que, por ejemplo, la inteligencia, hace muchos años, no sé si ustedes conozcan, ¿no? El concepto que se tenía de que la gente o era inteligente o era tonta. Antes así se consideraba. No había más. O eras inteligente o no lo eras, ¿sí? Y a qué se debía que las personas se consideran inteligentes. Lo dice aquí, a la capacidad de solucionar problemas, adaptarse al ambiente, adaptarse a ciertas situaciones de vida, etc. Eran las personas inteligentes. Pero, afortunadamente, ¿verdad? Con los estudios que se hacen, descubrimos que no hay solamente un tipo de inteligencia, sino hay múltiples inteligencias. Y esto ha hecho que el concepto de inteligencia cambie completamente. Realmente, ahora ya no hay, en mi punto de vista muy particular, ya no hay personas tontas. Hay personas, o sea, nunca las hubo. Más bien, que ya no se consideran tontas, sino que, por ejemplo, si íbamos mal en matemáticas, como yo en la preparatoria, ¿verdad? Siempre fui mal en matemáticas por estudiar psicología, porque según yo no iba a llevar matemáticas. Y entonces, pues, para el maestro de matemáticas, a lo mejor yo era tonta. Pero no, es que mi capacidad de razonamiento físico-matemático era diferente al de otros compañeros que eran muy buenos. Por ejemplo, en esa área, ¿sí? Entonces, ¿me puedes poner, por favor, la siguiente diapositiva, por favor, George? Entonces, existen múltiples inteligencias. Ahorita, hasta ahorita, tenemos estas ocho que ven ahí, ¿sí? Que son las consideradas inteligencias múltiples. Y cada uno de nosotros puede tener una o más de estas inteligencias, ¿sí? Somos buenos para diferentes cosas. Hay personas que son, por ejemplo, tienen muy desarrollada la inteligencia musical y son perfectos compositores, tocan varios instrumentos, cantan bonito, etcétera, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, bueno, pues, somos muy buenos para todo lo que tiene que ver con, ya no me acuerdo cómo se llaman todas las funciones y los derivados y no sé cuántas cosas de matemáticas, ¿no? Entonces, todos nosotros, todas las personas absolutamente tenemos algún tipo de inteligencia, ¿sí? Algunos de nosotros conocemos cuáles son. En psicología aplicamos test que nos dicen exactamente cuál es el tipo de inteligencia o los tipos de inteligencia que yo poseo, ¿sí? Para que yo pueda, entonces, por ejemplo, en orientación vocacional. Cuando yo aplico test de orientación vocacional, bueno, primero les aplico un test de inteligencias múltiples, y después uno de habilidades para poder saber, además del gusto que tienes por alguna carrera, qué carrera puede ser la idónea para ti dependiendo las habilidades que tú tengas, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, vamos a decir que yo hubiera querido estudiar ingeniería, este, no sé, mecatrónica, y pues, no, para nada tengo las habilidades porque no tengo esa inteligencia lógico-matemática tan desarrollada como algunas otras personas, ¿sí? Este concepto de las inteligencias múltiples lo dio Gardner en 1983 y dice que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados por diferentes culturas o en determinadas culturas. Y la inteligencia emocional. ¿Alguno de ustedes me quiere leer lo que dice en esta diapositiva, qué es la inteligencia emocional? Las letras azules, por favor. ¿Alguien? La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Se organiza en cinco capacidades. Conocer las emociones y sentimientos propios. Manejarlos, reconocerlos, crear nuestras propias motivaciones y manejar las relaciones interpersonales. Gracias. Muchas gracias. La inteligencia emocional, entonces, nos dice que es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos. ¿Ustedes creen que somos capaces de reconocer los sentimientos propios? Sí. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, a alguno de ustedes le ha pasado que cuando despertamos, o sea, recién despierto y entonces, vamos a decir, nos escaneamos, ¿no? Así como que despierto, sigo tantito ahí en mi cama y amanezco y digo, ¡Chin! Ya se me hizo tarde, ta, ta, ta. Y ya me pongo de malas, empiezo a aventar y corro y salgo. Y ya mi sentimiento, mi emoción de ese momento, ¿cómo es? Ya de ansiedad, nerviosa, preocupada por llegar a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a decir que es un domingo y de repente despierto y empiezo a escanear, ¿no? Mi cuerpo, cómo estoy, cómo me siento. Y estoy tranquila y digo, ¡ay, hoy es domingo! Me voy a levantar ahorita, me voy a tomar un café, a ver qué desayuno, voy a ver con la familia. Y estamos completamente tranquilos y estamos, ¿sí? Actuando de acuerdo a lo que estamos sintiendo en ese momento. Ahorita vamos a ver si eso es emoción o es sentimiento, ¿ok? Pero ¿podemos reconocer los sentimientos o las emociones en las demás personas? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes me podría decir, ¿cómo estoy yo en este momento? ¿Cuál es mi emoción o mi sentimiento? No, les voy a decir que no. ¿Por qué no me conocen? Para que nosotros podamos identificar el sentimiento o la emoción en otra persona, necesitamos conocerla. Les ha pasado a lo mejor, ¿no? Con el esposo, con el novio, con la novia, lo que sea. Que de repente la ven y la ven con una cara así larga, larga, ¿no? Así. ¿Y qué tienes? Nada. No, sí, ¿tú tienes algo? No, no tengo nada. Oye, pero es que, ¿qué te pasa? Nada. Ya te dije que no tengo nada. ¿Por qué me estás preguntando? Déjame. O sea, y ya empieza. Entonces tú dices, sí, yo ya sabía que algo tenía, ¿verdad? Ya empezó a manifestar lo que estás sintiendo, ¿verdad? Y nosotros reconocemos antes, a la gente que conocemos y que conocemos muy bien, con solo verle ya sabemos qué es lo que estás sintiendo, ¿ok? Entonces, por eso dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer no solamente los sentimientos propios, sino también los ajenos. Y entonces dice aquí que se organiza, ¿sí? Organizamos nuestros pensamientos para nosotros reconocer ese sentimiento, reconocer esa emoción y entonces poderlos manejar, ¿sí? ¿Qué pasa con esta persona que le están preguntando qué tiene y que no tengo nada, que me dejes en paz, que no tengo nada? Si yo reconozco y sé qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando, y sobre todo tengo el por qué está en esa situación, ¿qué voy a hacer? Voy a poder manejar, voy a reconocer lo que está pasando y entonces con mi propia motivación, ¿sí? Voy a actuar para esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí no me importa que me diga que hay nada, ay, bueno, no tienes nada, sale, va y me voy, ¿sí? Mi motivación es que no me importa, esa persona no me importa, pero si me importa la persona, Paola, ¿qué voy a hacer si me importa esa persona? ¿Qué voy a hacer, Paola? Si esa persona me importa y está contestándome mal. Que no tiene nada, que no le importe y se da la vuelta y se va. Si me importa, pues trato de consolarla, de hacerla sentir mejor. Claro, exactamente, voy a ir y, oye, no, a ver, ven, ¿por qué estás enojada? Mira, perdóname, esto, bueno, bueno, ya vamos a tratar de arreglar la situación y entonces eso es manejar las relaciones interpersonales, ¿sí? Nuestras emociones tienen tanto que ver lo que nosotros estamos sintiendo, también nuestros sentimientos, o te lo vamos a ver, tienen tanto que ver con nosotros en la vida diaria, en cada situación, con las personas de nuestro trabajo, con las personas de nuestra casa, con el vecino, cuándo voy manejando, con cualquier persona, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo, la emoción que yo estoy transmitiendo, tiene muchísimo que ver con nuestro bienestar y con la capacidad de tener una vida sin ansiedad, ¿sí? Vamos a pasar, por favor, a lo siguiente, este, George. Ok, aquí nos dice que hay cinco capacidades que tienen la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía, las habilidades sociales, esto es lo mismo que estábamos hablando, la autoconciencia, ¿qué estoy sintiendo o qué está sintiendo el otro? Voy a regular lo que yo siento y voy a tratar de tener una actitud hacia el otro, hacia el conocimiento de lo que el otro está sintiendo y regular también, ¿verdad? Si la otra persona está muy enojada y yo le contesto también de manera enojada, bueno, pues entonces ya no estamos regulando, estamos llegando a un problema mayor. La motivación, ¿sí? ¿Qué me motiva a sentirme mejor? ¿Qué me motiva a poder controlar mis emociones? La empatía, saber y reconocer que si la otra persona a lo mejor tiene algún problema, a lo mejor está muy triste, a lo mejor está deprimido, a lo mejor viene muy enojado a su casa, bueno, yo voy a ser empático y voy a tratar de mediar y de calmar sus emociones y sus sentimientos. ¿Ustedes creen que es importante para la vida propia regular los sentimientos de los demás, ser empático? Pues sí. Claro. Claro, claro. Eso nos afecta también directamente a nosotros, ¿sí? También nos cambia el estado de ánimo. ¿Les ha pasado alguna vez, no sé, que estamos en una comida familiar, ¿no? Y estamos todos bien contentos y así, felices, platicando. De repente llega esa hermana incómoda o ese tío que a nadie le cae bien. ¿Y qué pasa cuando llega esa persona? Te echa a perder toda la fiesta, ¿eh? Toda la reunión de 10 personas que estábamos bien contentos, con una sola ya se arruinó todo. Por eso es bueno ser empático. A lo mejor agarro al tío incómodo y le digo, a ver, ven tío, vente para acá. Dejo que los otros sigan disfrutando y ya voy y yo le echo mi rollo al tío y a lo mejor ya lo regreso un poquito como que, o sea, para acomodar ese ambiente, para que no se eche a perder todo esto. Esto es habilidad social, ¿sí? Las emociones, la inteligencia emocional nos lleva a tener habilidades sociales que nos hacen tener un entorno mejor para trabajar, para estudiar, para convivir con la familia, para todo esto. Es importante la inteligencia emocional, ¿ok? Pero bueno, puedes pasar a la siguiente, por favor. La inteligencia emocional, ¿sí? Dice aquí, ¿no? Que puede dividirse en cuatro dimensiones que son muy importantes, ¿sí? Lo que sientes en ti es autoconciencia. Lo que sientes en los demás se llama empatía. Lo que haces en ti es autocontrol y lo que haces en los demás son las habilidades sociales. Este pequeño cuadrito me gusta mucho porque aquí podemos ver muy claramente cómo las emociones no solamente son el controlar mis emociones, sino la inteligencia emocional nos lleva también a controlar, a ayudar a regular las emociones de los demás para que podamos entonces tener un mejor entorno, tener una mejor vida, tener un mejor día, etcétera, etcétera, ¿sale? Podemos pasar a la siguiente, por favor, George. Ok, entonces, ¿qué es una emoción? ¿Qué dice ahí que es una emoción? Dice que la palabra emoción proviene de latín y significa movimiento o impulso. Y ahí tenemos bien clarito, ¿verdad? Las emociones, ¿no? Ahí podemos ver a tristeza, podemos ver alegría, al que siempre está enojadito y etcétera, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dar un concepto, ¿sí? De emoción que dice que la emoción es el conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar ante un estímulo externo, ¿ok? Porque la emoción siempre viene de estímulos externos y existen, ¿sí? Cinco tipos, seis tipos, vamos a hablar de seis tipos, de emociones básicas, ¿sí? Las emociones básicas es la alegría. ¿Qué es la alegría? Algo que me causa bienestar. La segunda emoción básica es la tristeza. ¿Qué me causa? Pues un decaimiento, un malestar, algo que no me hace sentir bien. Otra emoción básica es el miedo, el peligro, la sensación de peligro, de ponerme, ¿cómo se puede decir? En un lugar seguro, etcétera. Ahorita vamos a ver ejemplos. Otra emoción básica es la ira, ¿sí? Cuando algo me hace enojar, cuando las cosas no me salen bien, me siento enfadado, o sea, me siento irritado. Otra emoción básica es el asco, es algo desagradable, es rechazo, ¿no? Es algo que no nos gusta. Y la sorpresa, la sorpresa es fugaz. La sorpresa es una de las emociones, de las emociones básicas, que es ambivalente. Y ahorita vamos a ver por qué. Les voy a presentar ahorita, si me hace el favor, esta, George, la siguiente. Hay un círculo de emociones, ese lo podemos encontrar en las redes y todo esto. Ustedes pueden ver, ¿sí? Que ahí están en medio, la felicidad, la tristeza, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa. Y ahí podemos ver cuántas más pueden ver. Felicidad es algo que acepto, algo de lo que me siento orgulloso, la tristeza deprimido, estoy aburrido, desesperado. La ira es una situación agresiva, frustrante, etcétera. El miedo, el rechazo, hacer el humillado, la inseguridad, todo esto me causa miedo. Y la sorpresa, pues, confundido, asombrado, entusiasmado. Dice ahí sorpresa, sorprendido. Bueno, las sorpresas pueden ser buenas, malas. Aquí nos le han dado una sorpresa, ¿sí? Y esta sorpresa, pues, no ha sido muy agradable, ¿verdad? No sé si tal vez le llega a George la novia y le dice que está embarazada. Bueno, pues, ¿quién sabe cómo lo voy a tomar? Si me contento o que diga, no, no inventes, ¿qué pasó, no? O sea, esta sorpresa puede ser, es ambivalente. No sabemos cómo va a reaccionarla o no sabemos nunca cómo vamos a reaccionar, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, ¿no quieres que te dé una sorpresa? Y yo, ay, no, 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 espérame. Mejor no, o sea, mejor no, ¿ok? Entonces, bueno, las emociones básicas, yo creo que todos conocemos. Por ejemplo, ¿quién me podría decir una situación? Vamos a hablar primero de alegría. Una situación que hayan tenido de alegría. A ver, ¿quién quiere decirme una? O aquí vemos... No, no la escuché, la puedo volver a repetir. Yo creo que, Omar, a ver, Omar, tú dime una emoción que hayas tenido de alegría últimamente. De alegría. Bueno, yo trabajo, aparte de aquí, como maestro de Haller. Ok. También trabajo en una preparatoria. Sí. Y recientemente me promovieron a otro departamento. Yo estoy como administrativo, como servicio administrativo. Y me promovieron a la oficina de vinculación. Ok. Desde hace mucho tiempo yo tenía el interés y el deseo de pertenecer a este departamento. Sí. Finalmente, pues, se me dio. Entonces, eso, digamos, para mí fue algo de alegría en estos últimos días. Porque me sentí como que, pues, importante, ¿no? O sea, como que me dieron la importancia, ¿no? De pertenecer a un nuevo proyecto o a un nuevo equipo de trabajo. Y eso, pues, me siento muy agradecido con eso. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere compartirnos alguna otra emoción? No sé, sorpresa, tristeza, miedo, enojo. Cualquiera. Un ejemplo más, nada más, por favor. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario. Sí, Alma. De respecto a lo que comenta el profe Omar. Viendo el círculo, sería, en la parte de felicidad, viene el orgullo. Entonces, su alegría va encaminada como hacia esa emoción, ¿no? Hacia el sentirse orgulloso y alegre de ese logro. Claro, así es. El orgullo, bueno, estás de acuerdo que también el orgullo tiene, este, por ejemplo, el orgullo positivo, vamos a decir, ¿no? Nos sentimos orgullosos de que el profesor Omar haya logrado ese objetivo, ¿sí? Pero también hay otro tipo de orgullo, ¿no? Donde la persona es así como que, no, yo no le voy a pedir disculpas si yo me equivoqué, pero pues, ni modo. Él tuvo la culpa, él dijo, y la verdad es que no, si quiere, si quiere. O sea, hay dos tipos de orgullo, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente, ese orgullo, sí, muchas gracias, profesora. Porque, obviamente, se puede tomar de dos maneras, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, este, George. Bueno, pues, las emociones, ¿sí? En las preguntas de la primera diapositiva, nos decía si es positiva o negativa, ¿ok? Las emociones, pues, hay emociones positivas, hay emociones negativas, y hay una que es algo, como les había dicho, que no es ni positiva ni negativa, sino que puede ser dependiendo de las circunstancias, como el ejemplo que hicimos del profesor Jorge, ¿verdad? ¿Qué sería para él que su novia le dijera que esté embarazada? Pues, puede ser positivo porque está muy... Creo que se dejó de escuchar, ¿verdad? Sí, se perdió el audio. Híjole, se me hace que se desconectó. No, aquí sigue. Pero creo que... tuvo alguna dificultad. Leti, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Tu micrófono está apagado, Leti. Ok, no sé qué pasa. Es que algo le movió. Ah, ok. Voy a volver a compartir. Por favor. Listo, Leti, es que te dejamos escuchar. Ok. No sé cuándo me dejaron de escuchar, pero vamos a empezar con esta diapositiva. Les decía que las emociones pueden ser positivas, pueden ser negativas, o pueden ser ambigua, como dice aquí, la de sorpresa, ¿verdad? Como el ejemplo que pusimos del profesor Jorge, que si le daban la novia a la noticia de que estaba embarazada, podía ser positivo o negativo. Positiva si tiene muchas ganas de ser papá, negativa si no tiene ganas de ser papá. Y bueno, pues ahí esa es la única emoción que nos puede llevar a algo bueno o algo malo, de esa manera, ¿no? Pero las demás emociones tienen, bueno, una facilidad de que reconozcamos si son positivas o negativas. Por ejemplo, la alegría, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles más podemos mencionar que son positivas? No se ve en la presentación de otros. ¿No ven la presentación? No. ¿No? Sí, profesor. Yo también. ¿Ah, sí? Bueno. Lo que es. Sí se ve. Está perfecto. Yo no la veo. Este, pero bueno, tal vez fui yo que moví algo de mi computadora, pero bueno, soy psicóloga, no sé mucho de computadora. Trato con personas. Ok, bueno, muy bien. Este, las emociones positivas son aquellas que son agradables. Son aquellas que nos llevan a disfrutar, a tener bienestar, que nos proporcionan una emoción de alegría, como lo dice la misma emoción, ¿verdad? Ya hablábamos de situaciones que nos dan alegría. O sea, por ejemplo, este, ¿qué me causa alegría? Comer me causa alegría. No sé, podemos hablar de un sinfín de cosas que a cada uno de nosotros nos causen alegría. ¿Cuáles son las emociones negativas? Bueno, pues, por ejemplo, el miedo, ¿sí? El miedo es una de las emociones negativas. ¿Qué nos causa miedo? Alguien que nos quiera compartir, este, profesor Luis, no sé, alguien que nos quiera compartir, ¿qué le quiere? Lola, ¿y puedo comentar algo? Sí, claro, ¿por qué? Yo creo que si el miedo, por decirlo así, podría ser negativo, ¿no? Porque a lo mejor nos impide, nos limita o alguna situación así. Sí, pero creo que en algún momento, en alguna situación puede trasladarse a una situación positiva, puesto que si tienes miedo es como que un reto y lo haces a lo mejor con más valentía, con más ganas, con más pasión de tenerlo porque tienes miedo y dices, no, ya, aunque lo hagas con miedo, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que en ese momento se traslade a la cuestión positiva. Sí, claro. De hecho, tienes razón. También el miedo, o sea, por ejemplo, el miedo se vuelve positivo cuando vamos a decir un bebé que toca la plancha que está caliente. No tiene miedo. De principio no tiene miedo. Va, pone su manita, se quema. Y entonces, ¿eso qué le causa? Miedo. A la siguiente que ve una plancha, él no va a saber si está conectado o desconectada. Simplemente no la va a volver a tocar porque le va a dar miedo, ¿sí? La sensación que ya tuvo de dolor, de ardor, al quemarse, todo esto. Sí, claro. También el miedo es un instinto de supervivencia. Cuando tenemos miedo, dejamos de tener ciertas acciones que sabemos, ¿no? Que podrían causarnos algún daño. A ver, profesor Luis, cuéntenos alguna situación de miedo. Sí, muchas gracias. Se me viene a la mente hace poco que fue el temblor, ¿no? Creo que a muchos nos puede suceder esta parte de tener ese miedo y hay una reacción. Muchos salimos corriendo, otros nos podemos quedar ahí y nada más voltear a ver las paredes, ¿no? Nada más aquí tengo como esta parte de duda. Sí. En el aspecto de decir negativo, no por el hecho de que experimentemos esa emoción de miedo y que ahorita lo vemos que es negativo, quiere decir que sea malo o algo... Claro. No, sino al contrario, ¿no? O lo puedes sentir y no es que sea malo, sino que nos va a impulsar a tener alguna reacción, incluso de supervivencia, ¿no? El miedo también nos permite eso. El sobrevivir, el protegernos. Entonces, si yo experimento esa parte de miedo, pues en el temblor, pues salgo, ¿no? O sea, si estoy en el primer piso, pues sí salgo. Si estoy en un octavo o noveno piso, pues mejor me quedo y trato de protegerme. Entonces, viene esta parte de lo que estamos manejando como una emoción negativa, pero no quiere decir que porque la estoy experimentando sea algo malo, ¿no? Exactamente. Y a eso justamente quería llegar, porque las emociones negativas, que se les considera así, se les ha puesto ese nombre de negativas, y lo decía bien el profesor Luis, nos llevan a situaciones de supervivencia, por ejemplo, ¿sí? Y esto es donde vamos a empezar a hablar del control de las emociones. El miedo, ¿sí? Puede ser tan malo o tan bueno, dependiendo, como decía el profesor Luis, en el temblor, ¿no? Salimos corriendo, tenemos miedo, no nos fijamos, nos acabamos, digo, estaba lloviendo, ¿no? Salimos descalzos, no sé qué. El miedo nos provoca una reacción inmediata, ¿sí? De supervivencia, ¿sí? No importa cómo, pero salimos, ¿sí? Y si lo racionamos, lo pensamos tantito, ¿sí? Y nos quedamos y calamos la llave, la chamarra, la linterna, etcétera, etcétera, pues dices, no, bueno, para esto ya se acabó el temblor. Bueno, sí, pero mi instinto de supervivencia es el que me va a hacer correr, ¿ok? Sí, está bien. Pero, ¿qué pasa? Corro, empujo, ¿cuántas cosas no han pasado cuando en alguna situación, por ejemplo, en los estadios, o no sé dónde más decirles que he visto, ¿no? Cuando toda la gente empieza a correr y tiran a unos y los pisan y cuánta gente ha muerto aplastada, porque la situación de miedo se volvió negativa y se descontroló. Porque no hacemos lo que nos dicen ahora, ¿verdad? No corro, no empujo, no grito, etcétera, porque no ocupamos nuestra parte racional, sino solamente nuestro miedo en forma negativa nos hace a lo mejor tener peores consecuencias, ¿ok? Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, la alegría pueda ser negativa? ¿Que se tenga que controlar? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Yo opino que sí. A veces cuando estamos muy alegres, no pensamos realmente las cosas como deben de ser y tomamos malas decisiones. No en todos los momentos, pero a veces esa emoción nos hace como que nos cega. Y hace que tomemos malas decisiones. ¿Podrías darnos algún ejemplo? En una relación. Ok. En el enamoramiento. Cuando estás conociendo a la persona, solamente te centras en todas sus cualidades, pero nunca te pones a pensar, ni siquiera cuestionas a la persona en las cosas malas que tiene. Todos tenemos cosas malas. Claro. O negativas. Entonces, es tanto el gusto que tenemos por esa persona que nos olvidamos de eso. Exactamente. Estamos tan alegres, tan eufóricos, tan enamorados, que, ay, cásate conmigo. Sí, sí me caso, ¿no? Y contigo a pan y agua, y no importa nada. No importa que no tengas trabajo, que seas alcohólico, que yo te voy a cambiar y no sé cuánto. O sea, estoy tan feliz, esa persona me hace sentir tal euforia, tal enamoramiento, ¿verdad? Que vas y te casas, ¿no? Y muy alegre y bien feliz, y a los 15 días ya no la soportas, ¿no? Al mes, no sé, no sé cuánto tiempo, al cuánto tiempo ya no puedes soportar a una persona. Pero sí, también la alegría. O sea, todas las emociones, aunque se califiquen, no sé, cataloguen como positivas o negativas, todas las emociones tienen que aprender, tenemos que aprender a controlarlas. Porque las emociones nos llevan efectivamente a tomar muy malas decisiones. Las emociones son procesos inconscientes y son incontrolables. Por ejemplo, si a alguien le da miedo, no sé, las arañas, ¿sí? Es incontrolable. O sea, en el momento que ve una araña, no sé, se va a subir al sillón, a la silla, y no se va a querer bajar, y aunque es una arañita mini, o sea, si esa persona le tiene miedo, no lo va a controlar, no es consciente. O sea, a lo mejor jamás ha tenido una araña encima, jamás le ha picado, jamás nada, pero le tiene miedo. Y esta emoción es inconsciente, es contrario a los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos son conscientes. Cuando nosotros estamos emocionados, así cuando dicen, ay, es que estoy bien emocionada con, ¿no? Este, con este chavo, ¿no? Ah, bueno, estoy bien emocionada. O sea, cada vez que los dos siento esa emoción. Cuando ya estoy enamorada, ya mi enamoramiento ya es un proceso, o sea, es una interpretación de esa emoción, y ya es algo consciente. Ah, sí, ya estoy enamorada, o más bien, ya amo a esta persona, y ya sé que tiene este defecto, ya sé que esto, ya sé que lo otro, pero aún así, yo decidí amar a esa persona. Por ejemplo, ¿no? En la emoción, como lo decía, ah, no, no, como, está mal mi pantalla, no alcanzo a ver todo lo que ustedes ven, no sé quién fue la persona que ahorita habló, pero cuando yo no alcanzo, o sea, cuando yo ya racionalizo y pongo en tela de juicio el por qué amo a esa persona, por qué me siento a gusto, qué si es lo que no me gusta, como lo dijo bien, todos tenemos fallas, defectos, etcétera, y cuando aún con todos sus defectos yo quiero estar con esa persona, entonces es que estoy controlando mi emoción y le estoy volviendo un sentimiento. Entonces, en este entendido, ¿me podría alguien decir si se controlan o no las emociones? Con lo que dijimos, son inconscientes. Yo creo que no, porque principalmente cuando uno está en, como dicen, dependiendo de la situación que refleje a través de, inclusive de sus gestos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que a través de mis gestos demuestro muchas emociones, ¿no? Y a veces pareciera que estoy tal vez serio, tal vez así como que poco participativo, por ejemplo, en las clases, cuando he tenido a mis alumnos, este, pero me muestro muy contento, ¿no? O sea, a lo mejor para mí, yo puedo estar diciendo por dentro, estoy muy contento de estar aquí, pero ellos a lo mejor pueden percibir lo, 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 digamos, el contraste, ¿no? O sea, lo, lo opuesto. Pero sí creo que las emociones se basan principalmente porque uno, este, pues toma esa decisión, tiene esa elección de decir, ahorita me siento bien, me quiero sentir bien, y al rato, pues puedo tal vez tener un bajón, como dijo al principio. Y eso, pues también, este, es parte de, digamos, de las emociones que nosotros generamos en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, así es. Entonces, efectivamente, las emociones, ajá, esta, esta plática se llama el control de las emociones, ¿ok? La emoción, como les dije, es inmediata, es inconsciente y es incontrolable. Entonces, ¿por qué hablar del control de las emociones? ¿Por qué la emoción siempre, o sea, después de la emoción me va a llevar a un sentimiento? Y me puedes poner, por favor, la siguiente diapositiva. Y me dicen si la que ven dice la diferencia entre emoción y sentimiento, porque yo no veo. Sí, ya, ya, ya la cambié, Leti. ¿Esa? ¿La diferencia entre emoción y sentimiento? Sí. Sí, bueno, ahí nos dice que una emoción tiene una alta intensidad y corta duración, contrario a un sentimiento que dice que es el resultado de una emoción y es estable, tiene una baja intensidad, pero una larga duración. Y ahí tiene un ejemplo que dice enojo contra odio, ¿no? Dice una baja intensidad, bueno, si hay quien no odia muchísimo, puede ser de alguien que, híjole, odie como decían en mis tiempos, odie con odio carocho, sí, puede ser. Pero, ¿cuál es la situación? Mi emoción. Vamos a decir, este, un ejemplo, ¿no? Voy manejando, ¿sí? Y alguien se me atraviesa y me enojo, o sea, me enojo. Ok, ya me enojé, eso fue inmediato, fue mi emoción. Y hasta ahí puede quedarse, me enojé, a lo mejor le dije alguna, ¿no? Alguna grosería, la persona que se me metió, etcétera. Y ya pasa, yo sigo manejando y adelantito ya, el siguiente, a lo mejor ya se me olvidó que me enojé con aquella persona que se metió, ¿no? O sea, que hizo que, no sé, que yo me frenara fuerte, etcétera. Ok, ¿dónde se vuelve un sentimiento? En ese ejemplo, ¿se podría volver un sentimiento? Sí, George, a ver, ¿por qué George? Sería el odio, como aquí tenemos, ¿no? O sea, el enojo, como lo mencionas tú, pues, me enojo, pero no voy a estar enojado todo el mes, ¿no? Uno, dos, tres días, pero pues hay personas que odian por años, ¿no? Como las familias, ay, es que se odian esas familiares por años, ¿no? Sí, 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 sí. Es que una vez en una borrachera me dijo y le dijo y no sé qué y nos pegamos y le dejan de hablar por años y se odian, ¿no? Y a mí ni me hables de ese tal por cual, por ese por lo otro. Entonces, ya se vuelve un sentimiento, ¿ok? La emoción, el enojo momentáneo, el enojo del pleito de esa fiesta, ya se acabó. O sea, ya no estoy, a veces ya ni siquiera sé por qué lo odio, ¿no? O sea, nada más sé que lo odio. ¿Por qué? Porque ya tengo en mi mente, porque los sentimientos son las interpretaciones de nuestras emociones, ya pensamos y entonces en el momento del enojo y lo estoy repasando y repasando hasta que se vuelve odio y entonces ya se forma en mi pensamiento, ¿sí? Que yo tengo que odiar a esa persona y además el odio, ustedes creen que a lo mejor nada más, ¿no? O sea, el problema fue conmigo y con mi hermana, pero además yo transmito ese sentimiento de odio, el sentimiento, no la emoción, a mis hijos, ¿no? A mis hijos, no le hablen a la tía, porque la tía es tal por cual y cual y cual y entonces mis hijos, yo les pasé el sentimiento, también odiaron a la tía, ¿sí? Mis hijos no vivieron la emoción, ellos no estuvieron ahí en el pleito, ¿sí? Pero como por herencia, ya les pasé el sentimiento. Entonces los sentimientos también, ¿sí? Los podemos heredar. Nuestros hijos, la gente que nos sigue, la gente que está cerca de nosotros, aprende de nosotros cómo amar, cómo odiar, cómo insultar, cómo tratar bien, aprendemos valores, aprendemos a tratar con respeto o no, ¿ok? Entonces nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿qué dirían ustedes que es más importante? Un sentimiento. ¿Un sentimiento? ¿Por qué? Porque como si tiene duración, por ejemplo, la tristeza, ya después se va a hacer una depresión. Ok, sí, así es. Bueno, yo creo que así, varios, el enojo va a ser quizás una ira y va a durar mucho más. Así es, efectivamente. Bueno, en cuanto a esto, sí, o sea, está bien pensado como tú lo dices, pero recordemos que como la emoción es inmediata, esa nos va a llevar al sentimiento, ¿sí? Y tenemos, como les dije, las emociones no son controlables. O sea, no puedo controlar el sentir, por ejemplo, vamos a hablar del asco, ¿no? Que si vamos caminando y pisas una popó de un perro, ¿no? No puedes evitar tener esa emoción así de que guácala, que asco, ¿no? Y a lo mejor habremos unos muy exagerados que en este momento ya vas, te limpias en el pasto, pero el olor y quieres vomitar y no sé cuánto, porque nuestras emociones tienen mucho que ver con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra forma de sentir. Nadie siente las emociones de la misma manera. Nadie tiene miedo como otra persona, nadie tiene asco como otra persona, ni nos da asco ni miedo a las mismas cosas, ¿sí? Pero nuestras emociones nos van a llevar al sentimiento. Entonces, obviamente, ¿sí? No hay emoción, más bien, no hay sentimiento sin emoción. La emoción es inmediata, algo me la causa, yo veo, ¿sí? Como les dije, el enojo. Ya me enojé y yo veo si lo freno ahí, ahí es donde yo controlo la emoción y no la vuelvo sentimiento. Me enojé con mi hermana, bueno, sí, yo sé que mi hermana está loca, no sé qué, no sé cuánto, y freno. Freno mi emoción y no la vuelvo sentimiento de odio, de no sé de qué más podamos decir, déjenme ver en el enojo, ¿no? Pero no de rechazo, etcétera, ¿sí? Freno mi emoción, siento sí, sí me enojé, sí me molestó lo que me dijo, estoy enojada, reconozco que estoy enojada, me tranquilo, o sea, yo digo, bueno, a ver, no vale la pena terminar esta relación familiar y todo por esto. Frené mi emoción, no la volví sentimiento y sigo adelante, ¿ok? Esta es la situación, la única forma en que nosotros podemos controlar nuestra emoción para no volverle un sentimiento y no se vuelva algo más grave, algo más delicado, algo más serio, que después nos cueste mucho más trabajo remediar, ¿ok? Bueno, entonces les decía, los sentimientos, ¿sí? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ya. ¿Estamos en la de proceso vivencial? Sí, de un osito. ¿Dónde está un osito? Ok. Entonces, nuestras emociones, el proceso vivencial de una emoción, ¿sí? Primero tenemos que percibirlo, ¿ok? ¿Cómo percibimos las cosas? ¿De dónde vienen entonces las emociones? ¿Quién me puede decir de acuerdo a esto, la percepción? ¿De dónde vendrán las emociones? De la interpretación que le demos cada uno de nosotros. Exactamente. Y vienen de nuestros sentidos. Lo que yo veo, escucho, ¿no? Pruebo, huelo, toco, me causan una emoción. ¿Qué pasa? Han visto seguramente esos programas de televisión, o no sé si nada más que hay en el tiempo, ¿verdad? Donde como vendrían ojos y les daban a tocar o a comer cosas a la gente o a oler. ¿Qué es que pasaban? Emociones. Emociones. Les daban a oler algo, no sé qué, comida podrida, y la gente empezaba como a hacer las arcadas, así de querer volver, ¿no? O les daban a tocar algo, no sé, a lo mejor una lagartita, y la gente tenía miedo, ¿no? Quitaba la mano así como, ¿qué es esto, no? A través de la percepción, a través de nuestros sentidos, es que vienen las emociones, ¿ok? Siempre nosotros tenemos, pues, los sentidos a todo lo que dan, ¿verdad? Siempre trabajando, para todo usamos nuestros sentidos, ¿sí? Vemos algo que nos puede causar placer, que nos puede causar asco, que nos puede causar miedo, que nos puede causar amor, ¿no? Que nos puede causar, cuando ven, no sé, cuando yo me meto a los TikToks, ¿no? Y que veo los gatitos bien hermosos, que se están ahí lamiendo y acariciando, yo digo, ay, cosita, o sea, me causan una emoción, ¿no? O sea, me causan una emoción bonita, ¿no? Cuando veo un TikTok de unos, no sé qué les digo, motociclistas, que van a todo lo que dan, ¿no? Y van jugando, me causa miedo, ¿sí? Porque, digo, no voy yo ahí, pero me causa miedo, porque digo, o sea, este TikTok, etc., o sea, te van a dar en la torre, ¿o qué pasa? Las emociones vienen a través de nuestras percepciones. Y dice aquí, después de percepción, cambios corporales. Después de que percibimos algo, tenemos la emoción y nos causa un cambio corporal. ¿Qué me causa, por ejemplo, el miedo? Pues a lo mejor me sudan las manos, ¿no? O a lo mejor tiemblo, o a lo mejor, no sé, alegría, me río, este, o nada más la sonrisa, o amor y me quedo así viendo a toda enamorada, ¿no? Al ser amada, no sé, cambios corporales nos causan las emociones que son inmediatas. Te pueden acabar de inmediato, ¿no? O sea, nada más pasó así el chico que a mí me gusta mi crush o como le digan ahora, ¿no? Y así pasa y yo nada más lo estoy viendo y ya, ay, mi corazoncito latió, mis ojos se pusieron así como los de los emojis de corazoncito y pasó. Se fue la emoción, ya, punto, y sigo en lo que está. ¿Ok? Eso es el cambio corporal que nos da la emoción. ¿Puedes poner la siguiente? Ya, pues queda, por favor, yo. Listo. Y es la de una frase, ¿no? De Maya. Ajá. ¿Me quiere leer alguien la frase, por favor? ¿Alguien, alguien, por favor? La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Así es. A veces, o sea, vamos a decir, ¿no? Que en una reunión de amigos, que en mi, bueno, que, por ejemplo, para gente de mi edad, ¿verdad?, se usan los reencuentros, ¿no? Te reúnes con tus amigos de la secundaria o de la preparatoria, etcétera. ¿Y qué pasa con eso? O sea, llegas a la reunión de la preparatoria y te acuerdas que una vez esa fulana que está ahí enfrente te hizo sentir mal delante de todos tus compañeros porque dijo que tú fuiste la única que nunca, que no trabajó en el trabajo equipo, pero lo dijo delante de todo el salón, te sentiste humillada, te sentiste mal, y eso nunca se te va a olvidar. No te acuerdas qué palabras dijo, no te acuerdas cómo lo dices más, ni te acuerdas cómo era, cómo se llamaba la materia ni cómo se llamaba la maestra que te daba esa materia, pero jamás se te va a olvidar cómo esa persona te hizo sentir, ¿no? O cuando alguien, no sé, te gustaba mucho y le declaraste tu amor y te dijo que no y cómo te sentías, híjole, bien mal, pues obviamente eso no se te va a olvidar, ¿sí? Por eso es bueno que nosotros cuidemos, obviamente, nuestra forma de reaccionar, ¿sí? Pero la forma en que hacemos sentir a los demás, la forma en que hacemos sentir a los demás es sumamente importante, ¿sí? Esto se trata también de las relaciones interpersonales, de la inteligencia interpersonal, que es el que nosotros vayamos tratando, ¿sí? De causar mejores emociones a la gente que se va encontrando con nosotros en el camino, de que les vayamos haciendo sentir bien, ¿sí? Les puedo decir que una de las mejores cosas que he aprendido, con los años lo tuve que aprender, he tenido, por supuesto, en la vida muchos errores, muchas cosas, muchas experiencias, pero ahora procuro que toda la gente que se puse en mi camino, hacerla sentir bien, ¿sí? Porque ya cometí errores, porque hice sentir mal a algunas personas, porque tal vez a personas a las que no se valoraron, ¿sí? Ahora, toda la gente que te encuentres en tu camino, cáusale una buena emoción, cáusale una buena impresión y nunca se te olvida hacerlo sentir bien. A lo mejor no te cae muy bien, a lo mejor no es alguien muy agradable para ti, pero nada nos cuesta ser amables, porque precisamente, yo creo que en esta época, como decía Miss Nelly cuando empezamos, en esta época de pandemia, lo que más deberíamos de estar valorando ahora son nuestra salud mental, nuestras emociones, el cómo hacemos sentir a otros y también aprender cómo me hacen sentir los otros y de cómo me hacen sentir los otros, yo tengo que detectar por qué esta persona me hace sentir insegura, por qué esta persona me hace sentir rechazada, qué pasa con ella, o sea, por qué esta persona con estas acciones me hace sentir rechazada, qué tiene o qué poder tiene esa persona en mí que me hace sentir de esta manera. Es muy importante que nosotros, ¿sí? seamos nuestros, ¿cómo les puedo decir?, nuestros valuadores de lo que estoy sintiendo y el pensar, no solamente decir, no, es que me siento triste, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo triste?, ¿qué me está pasando? Como les ponía el ejemplo, cuando me despierto y hay días que me siento, hoy no tengo ganas de nada, estoy deprimida, no sé qué, ni ganas tengo de amallarme, bueno, ¿qué está pasando? A veces no sabemos, a veces, ¿sí? hay que ver qué está pasando en mí en cuanto a las emociones para saber cómo debo de actuar, cómo debo, ¿sí?, de yo solita echarme porras, ¿no?, porque siempre estamos esperando que venga el otro, que me haga sentir bien, es que yo estoy bien triste porque mi esposo no me quiere, bueno, quírete tú, ¿ok?, quírete tú y se puede, se puede quererte, se puede salir adelante por uno mismo, amor propio, bueno, ya esos son otros temas, pero amor propio, autoestima, cuando nosotros empezamos a formarnos, a crecer en amor propio, autoestima, podemos ser nuestros propios valadores de emociones y empezamos a hacernos sentir bien a nosotros mismos que debemos siempre, siempre ser nuestra prioridad, si tú eres tu prioridad, te haces sentir bien a ti mismo, tienes buenas emociones, vas a poder compartir eso que tú tienes a los demás, ok, ¿podemos pasar a las siguientes, por favor? Listo. Ok, la importancia, ¿no?, de controlar nuestras emociones. Ok, ¿alguien quiere leerme el cuadrito morado? Ok, por favor. Estas emociones a veces pueden dificultarnos la vida, por ello es de esperar que surja la necesidad de querer controlar las emociones, sin reprimirlas y para conseguir una vida más equilibrada. Así es, no se trata, dice aquí, ¿no?, sin reprimirlas, no se trata de reprimir las emociones, porque las emociones, como les decía, no son controlables. Si yo siento miedo, siento miedo y se acabó, pero ¿hasta dónde voy a dejar que llegue ese miedo? Si siento asco, si siento alegría, si siento ira o enojo, ¿hasta dónde voy a dejar que esa emoción me lleve? Dice, nos ayudan, ¿sí?, las emociones nos ayudan a dificultarnos la vida o nos ayudan a tener una mejor vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con estas emociones? ¿sí?, aprender hasta dónde voy a dejar llegar la emoción para que mi vida sea más equilibrada. Dice también que las emociones son reacciones que se activan en presencia de determinados estímulos. Ya lo hablamos, la percepción me va a hacer que yo tenga emociones, siempre, siempre, lo que yo voy a percibir me va a causar una emoción que me va a llevar a un estado de ánimo, ¿sí? El estado de ánimo, bueno, pues es estoy feliz, tengo miedo, etcétera, ¿no? Dice, es imposible desprenderse de la parte emocional ya que ella viene implícita en todas las personas. Ninguno de nosotros, ningún individuo, ¿sí?, está exento de emoción, ¿sí? Todos tenemos emociones y las emociones no son aprendidas contrario a los sentimientos que ya les he explicado hace un ratito que los sentimientos sí se aprenden, ¿ok? Aprendo a odiar, yo odio como mi mamá o yo soy feliz con mi mamá o me hacen feliz las mismas cosas que mi papá, etcétera, ¿sí? Los sentimientos son aprendidos, las emociones son innatas, las emociones nacemos con ellas, ¿ok? Dice, sin embargo, cada persona puede escoger la manera en la que va a actuar sin importar la emoción en que se encuentra experimentando. Claro está que la parte del autocontrol que esta persona tenga, ¿sí? Y la parte que le toque trabajar en cuanto a sus emociones. No quiere decir que porque la emoción es innata, porque no es aprendida, no las podamos, como les dije, no controlar pero sí manejar. Yo me voy a, por ejemplo, si tengo enojo, yo voy a controlar cómo me enojo, ¿ok? Yo les puedo decir, por ejemplo, siendo yo más joven, obviamente mis enojos eran explosivos, groserías, gritos, aventar y etcétera, etcétera. Ahora obviamente con más edad he ido aprendiendo a controlar mi emoción, mi enojo, ahora me enojo otra forma, a lo mejor nada más te hago así de que, ah, va, órale, y me doy la vuelta y me voy antes de explotar y reventar y decirte de cosas, ¿no? Esto se va aprendiendo y ojalá ustedes lo aprendan más jóvenes que yo para que no les pasen las mismas cosas que a mí. Eso es bueno, pero bueno, pero sí, tenemos que trabajar en nuestras emociones, sí, ¿no se pueden controlar? No, pero sí puedo decidir en cuanto a mis emociones, ¿ok? Esto es controlar nuestras emociones. No voy a evitar lo que voy a sentir, pero sí voy a decidir cómo voy a actuar con la emoción que estoy teniendo, ¿ok? La siguiente, por favor, que creo que ya es la de conclusiones, ¿sí? Y entonces, lo decía el profesor Luis, también creo que lo mencionó, ah, bueno, también Jorge y Omar mencionaban, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas, dicen conclusiones, no son ni buenas ni malas, tienen una función y un tiempo. Hablaba claramente Jorge del miedo, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser instintivo, puede salvarme la vida o puede de repente meterme abajo a las cobijas porque vino el coco, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, cada emoción nos aporta información y nos prepara para los cambios, ¿sí? La emoción que yo estoy sintiendo de repente, yo digo, bueno, es que en esta ocasión estoy más enojada por esta situación y entonces voy a empezar a analizar por qué me está causando más enojo y voy a pensar de qué manera yo voy a manejar esa emoción para tener cambios, los cambios de los que yo hablaba, sí antes me enojaba de una manera, ahora me enojo de otra, ¿sí? Y esto me ha traído más paz en mi vida, ¿no? Por supuesto. Dice, las emociones más difíciles de gestionar, las emociones más difíciles de gestionar son el miedo, la ira y la tristeza, por lo tanto, son aquellas en las que debemos de trabajar. Bueno, ¿por qué? Porque hay miedos, ¿no? Les hablaba, no sé, del miedo a las arañas, pero hay gente que, por ejemplo, le tiene fobia a las alturas, ¿no? Ya no estamos hablando de miedo, ya estamos hablando de una patología, pero empezó con un miedo y tan no lo controló, tan no decidió o no tuvo la precaución, porque a veces no sabemos, de controlar ese miedo que se volvió una fobia, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, la ira, cuántas personas enojadas no han cometido tonterías increíbles, ¿no? Y vamos a hablar, no vamos a poner así grandes ejemplos, pero podemos ver en la televisión, ¿no? Que, no sé, llegó la esposa o no sé qué y el esposo estaba con otra y los balaseó. Bueno, no controló tu emoción, ¿no? Y se volvió algo más, este, pues algo ya más grave. ¿Por qué? Porque no controlamos. Entonces, el aprender a manejar mis emociones, ¿sí? Al aprender, como les dije, no a controlar la emoción, sino saber hasta dónde la voy a dejar llegar es lo que me puede cambiar la vida y créanme que cuando nosotros empezamos a controlar nuestras emociones, créanme, sí nos cambia la vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, espero que les haya quedado claro más o menos, ¿no? Que no se pueden controlar, esto es básico, son inactas las emociones, pero que sí puedo controlar y ayudar a mi vida si yo logro, ajá, el logro mayor que puede ser sentir la emoción, vivir la emoción, ponerle un alto y saber a qué emoción le voy a permitir que llegue a ser un sentimiento que puede ser duradero o que perdure tal vez para toda mi vida, ¿ok? Pues muchas gracias, si tienen alguna duda, aquí sigo, pueden preguntarme. Y ahí vienen los datos tuyos, Leti, tu página web, tu Facebook y tu Instagram para que ahí lo apunten. Y pues sí, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, también agradecimiento o alguna situación que compartir con Leti, adelante. Adelante, prof. Gracias. Pues, antes que otra cosa, agradecer, maestro Jorge, por hacernos esta invitación a participar. De verdad que estos temas son sumamente importantes, digo, muchos los abordamos, pero al final de cuentas también es muy enriquecedor el escucharlos, ¿no? Me quedo con una frase psicóloga Leticia. Sí. De igual manera agradecerle, pero me quedo yo con esta frase que usted colocó, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y quiero compartir también con los chicos esta parte. Yo les menciono, ¿no? Maestros en formación, algunos de ellos que están en el centro universitario, y que eso va a marcar en cada uno de nuestros alumnos. Entonces, es sumamente importante que podamos trabajar en nuestras emociones, obviamente, también con apoyo profesional, eso es, siempre lo han marcado para valientes, en trabaja, en sus emociones, de verdad que es una persona valiente porque se va a atrever a realizar un cambio en su persona y eso se ve reflejado también en lo social. y más con nosotros como docentes, es sumamente importante que podamos tener esa regulación en nuestras emociones. Muchísimas gracias maestro Jorge, muchísimas gracias psicóloga por este excelente tema, taller, y pues bueno, me quedo yo con eso y no me quise quedar solamente sino poderlo transmitir también a los chicos que también acompañaron el día de hoy. Muchas gracias profesor Ruiz y efectivamente como profesores alguna vez también trabajé como maestra, es tan bonito cuando nosotros a nuestros alumnos les hacemos sentir que nos pueden tener confianza, que pueden acercarse a nosotros. Muchos de nuestros alumnos a veces llegan con grandes problemas emocionales por cuestiones familiares, personales y cuando tú los arropas, cuando tú hablas con ellos, cuando les brindas la confianza y les hace sentir bien, yo tengo la bendición de a veces encontrarme alumnos que me dicen gracias porque en algún momento de mi vida me hiciste sentir esto y es algo maravilloso, es una de las grandes fortunas que tenemos que alguna vez hemos sido docentes. Muchas gracias profesor. Gracias profe Luis. ¿Alguien más por último? Muchas gracias por esta plática. Gracias, gracias a ustedes. Gracias Grace. Por aquí Simón nos comenta en el chat. Muchas gracias maestro por la invitación. De igual forma, muchísimas gracias licenciada Leticia por compartirnos tan importantes conocimientos. Gracias Simón. Gracias Simón. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, agradecimientos? ¿Se sienten emocionados? Yo sí estoy emocionada, vean, aquí se refleja una emoción. Bueno, muy bien, Leti, no me queda nada más que de verdad un profundo agradecimiento por aceptar la invitación, como dijo también Simón, por compartirnos tan importantes experiencias, conocimientos, ya también es el profe Luis, por todas estas situaciones que nos dejas como la frase y sé que a cada uno de nosotros nos dejó algo a lo mejor igual, no de la misma manera o cada quien tomamos algo significativo de todo lo que nos compartiste. Te comento que aquí están profesores, estudiantes, padres de familia, o sea, tuviste bastante foro muy mixto, por decirlo así. Entonces, muchísimas gracias Leti, de verdad que yo te considero una gran persona, un ser humano y te agradezco de verdad profundamente esa invitación y por habernos compartido toda tu información. Muchas gracias, gracias Jorge por tus palabras, Miss Nelly, bueno, amiga heridísima de muchos años y pues aquí seguimos. Muchas gracias a todos, a todos los que están presentes, a los que participaron, a los que nos escucharon, yo súper agradecida, emocionada por haber estado aquí con ustedes y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta luego a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Bye, bye. Gracias, bye. Bye. Bye.